Que vole mis queridos confis como estan? Yo soy el chavid y sean bienvenidos a un nuevo video Y sean bienvenidos chicos a este pequeño tutorial rápidamente Espero que sea un tutorial demasiado rápido Y pues bueno, mas que nada comentarles de que Pues bueno, estamos, bueno yo, quiero yo pensar Que hay mucha gente que va a tener demasiados problemas Al momento de poder vincular la cuenta de PC A los de Playstation 4, de acuerdo? Bueno, que es lo que vamos a hacer chicos Y es que la verdad he estado buscando videos Y es que realmente nadie te explica como es que debes hacerlo O sea, todos te dicen, vete a la pagina tal Y ahí sigue los pasos, si sigues este paso Yo te traduzco lo que dice Si cabrón, pero realmente no me estas diciendo como hacerlo Entonces, voy a hacer esto rápidamente chicos Lo primero que vamos a hacer es poder abrir lo que es la Bueno, tenemos que descargar lo que es la Epic Games Bueno, en este caso el launcher, vale? Lo que es el lanzador de Epic Games Donde si ya tienes instalado Fortnite en tu computadora Pues bueno, ya debes de tener lo que es el launch de Epic Games Ya que, pues bueno, necesitas este programa O esta aplicación para poder ejecutar el Fortnite Entonces, si ya lo tienes Pues bueno, no hay ningún problema Lo vamos a abrir, vas a instalar Ya que hayas tenido instalado, descargado Lo que es el downless directamente desde la Epic Games Entonces, lo que vamos a hacer chicos Vamos a iniciar precisamente lo que es el juego No quiero hacerlo otra vez todo Vale, no quiero hacerlo otra vez todo Porque ya lo tengo todo aquí en pantalla Entonces, por favor, les pido que me echen la mano chicos Haciéndolo ustedes, vale? Yo lo único que les voy a mostrar Es como poder vincularlo, de acuerdo? Lo único que voy a mostrarles Es como poder vincular la cuenta Desde la PC, ok? Desde la PC Para la gente que jugamos en PC Vale? La gente que ya teníamos el juego en PC Les voy a mostrar como poderlo pasar a la consola De acuerdo? Entonces, bueno Eso espero yo que funcione, de acuerdo? Si están viendo este tutorial Es porque realmente funcionó En fin La cuestión chicos Es de que, pues bueno Ya que tengamos abierto lo que es el juego Les va a mostrar precisamente esta pantalla Bueno Les va a mostrar otra pantalla Les va a mostrar otra pantalla Donde Les va a decir que Este Que bueno Que si eres jugador nuevo O que si ya tienes una cuenta De la beta jugada de downless Pues bueno La puedes vincular Le vamos a dar ahí donde dice vincular Y nos va a mandar esta página De acuerdo? Bueno Nos va a mandar esta pantalla Al momento de que ya tengamos esta pantalla Pues bueno Dice que visitemos lo que es esta página De playdownless.com.link Pero ese Eso está mal chicos Bueno Por lo menos Hasta donde yo he visto Creo que está mal el link Porque realmente te marca un error Te marca un error De que no se puede Error 404 Y no sé que la chingada Bueno Lo que vamos a hacer chicos Es darle un clic aquí Precisamente Le vamos a dar un clic aquí Y nos va a aparecer Esta pantalla De acuerdo? Nos va a aparecer Lo que es esta pantalla Dice que vinculemos la cuenta Charalá Charalá Vale Le vamos a dar aquí Donde nos dice Que no somos un robot Vale Vamos a ver si funciona Yo lo estoy haciendo También tal cual Porque he tenido Muchísimos problemas Así de que Pues bueno Le vamos a dar aquí Donde dice Vincular tu cuenta Vincular tu cuenta De downless Para continuar jugando Desde donde lo dejaste En la beta abierta Todo tu proceso Hasta ahora Será guardado Inicia sesión En tu cuenta de downless Para empezar la vinculación Vale Perfecto Pues bueno Le damos ahí Vale Le damos enviar Está procesando Si están viendo esto Vale Perfecto Dice que pin Cópialo Desde el juego Vale Este pin chicos Es el que tenemos Que copiar Es el que tenemos Que copiar Precisamente De esta parte De acuerdo Que viene siendo Precisamente esto No se si funcione Vale Le voy a poner ahí El código No se si este código Tenga algo malo Pero bueno Lo voy a poner De cualquier forma Vale Le vamos a poner Vamos a ponerlo manual Vale Lo vamos a poner manual Vale Vamos a ponerlo manual F H S G 9 Vale Entonces ahí está Ya tenemos 547 547 F H F H S G 9 Si ustedes No De alguna razón Les marca algún error Puebanle aquí donde dice Generar código de nuevo Vale Y lo meten aquí De acuerdo Entonces bueno Ya copiamos ahí el código Aquí como pueden ver Aquí está lo que es el código Vamos a dar Confirmar enlace Vamos a ver si ese es el código Que nos estaba solicitando Y efectivamente chicos Allí está Vale Vinculación completa Con vinculación completada Tus cuentas Se han vinculado Vale Yo tengo un playstation 4 Entonces que quiere decir Que esto se ha vinculado Perfectamente Ahora que es lo que vamos a hacer Dice tu juego se actualizará Automáticamente en unos segundos No se requiere ninguna acción Adicional Vale Perfecto Pues bueno Allí está chicos Y como pueden ver Ya nos quitó lo que es la pantalla Vale Ya nos ha quitado lo que es La pantalla Donde decía vincular la cuenta Y bueno Ahora si ya podemos darle aquí Donde dice jugar Y ya nos va a poder abrir Lo que es el juego De acuerdo Entonces pues bueno Allí está chicos Para la gente que tienen PC Y que quieren jugar en la consola Pues esa es la mejor manera Para poder vincularlo De acuerdo Si tu no tienes Si tu no has jugado Downless Si tu no jugaste nunca Downless Desde que salió la beta Pues obviamente Nada más le pones Soy jugador nuevo Le pones Soy jugador nuevo Y ya Le pones Lo único que yo te sugiero Lo único que yo te sugiero Es de que por ejemplo Si llegas a jugar ¿Cómo se llama? Si llegas a jugar En consola Y luego quieres pasarte A jugar a PC Porque tienes amigos De PC O yo estoy 100% seguro Que se puede jugar En multiplataforma Porque así es Así es Bueno así es Siempre ha sido Fortnite Siempre ha sido Epic Games Que pues bueno Todos sus juegos Obviamente los podemos jugar Ya sea bien multiplataforma Pueden jugar la gente Tanto de PC Como de consola ¿Vale? Entonces Pues bueno A ver ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primeramente Voy a darle aquí Donde dice escape ¿Vale? Vamos a darle Es que no sé Cómo poder verlo De los amigos ¿Vale? ¿Cómo podremos verlo De los amigos En línea? Bueno Eso es independiente Ya si ustedes Lo quieren checar Chicos No hay ningún problema ¿Vale? Pero bueno Allí está señores De esa manera Podemos vincular Lo que es nuestra cuenta Háganlo desde la PC No lo hagan Desde la consola ¿De acuerdo? Háganlo desde la PC ¿Vale? Vinculen las cuentas Desde PC Para consola Muy bien Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí voy a dejar Lo que es el videito Espero que les haya servido Nos vemos más al ratito En el directito Que tenía planeado Otro video Tenía planeado Otro video Para ahorita Pero creo que Esto es más importante Que el que tenía Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Muchísimas gracias Por haber visto este video Espero que les haya servido Espero que les haya funcionado Y si es así Pues bueno Ya sabes Un like todo Recolino Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y alegra Los correcencitos Así de que Pues bueno Confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besen su piso y nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Y muchísimas gracias Por ver este video Arigatukoseimas Y hasta la próxima Bye bye